Ahora sí, ¿te acordaste que tienes hijas? Siempre me he acordado que tengo hijas. No te hagas la mártir. El abandono es abandono ante la ley. Te vas porque no eres feliz con Carlos y que no te puedes llevar a las niñas porque te fuiste con otro hombre. Sí, me fui con otro hombre. ¿Qué pasa? ¿Quieres abrazarlas otra vez? Volver a recuperar el tiempo que ya perdí porque fueron cuatro años. El tiempo no se recupera y menos a esas edades. Ya te perdiste de mucho. La madre de Carlos. Fíjate, o sea, ¿qué? Ella me apoya. Y eran tres hijos. Y uno de ellos, una de ellas, ni siquiera es de Carlos. Y también se la dejó. ¿Cómo puedes estar enamorado de ellas y maltratarlas? Es que no escuchaste. Yo tengo que defender lo que es mío. Mis hijas y mi esposo. Es lo que no. Nos ha costado mucho trabajo. Lo sé. Mucho trabajo. Lo sé, pero por eso... Construir una familia cuatro años. Las votó y ahora se arrepiente. Capítulo de estreno. Esta tarde por Azteca 1. Lo sé.